Bienvenidos al show de las gallinas Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelon El día de hoy les voy a mostrar unas gallinitas Donde las tenemos, cuáles son los cuidados que tenemos con ellas Y también unos conejitos Entonces quédense y vamos a empezar Tenemos este, es un gallinero donde también tenemos conejitos Hola Los conejitos se llama Brandin y Señor Bigotes Aquí en Mérida, Yucatán hace muchísimo calor Entonces le ponemos estas botellitas en el refri Y se ponen súper heladas Los conejitos después cuando tienen calor se acomodan aquí en estas a un ladito Y así es como soportan más el calor acá en Mérida También de aquí toman agua, esta agua está fresca Y aquí es para que chupen Esta tiene goteras, por eso se le puso aquí un botecito Pero también toma agua de ahí Y este otro también tiene para tomar agua Aquí Sí A ella le gustan las semillas de girasol Hola, ¿cómo estás? Mira ¿Quieres agua? Está bien bonito Ahorita les vamos a medir esto para si ustedes quieren hacerlo Mide 242 de ancho y de arriba mide ¿Qué tal les digo? De arriba mide 1.80 1.80 Y acá tenemos gallinitas Muchos de ustedes ya les pusieron muchos nombres Son varios Pero ya elegimos algunos El que nos dio más Un nombre que nos dio más risa es Sharon O sea, imagínense decirle Sharon ¿Ya pusiste huevos? Estas gallinas no nos vamos a comer No es para consumo Pero sus huevitos Sí los vamos a consumir Para tener huevos orgánicos Y también me pusieron Y también me pusieron que necesitamos un gallo para que tengan huevos Pero esto es falso Las gallinas Las gallinas pueden tener huevos sin necesidad de que haya un gallo Y pues si no está un gallo, esos huevos no están fertilizados Entonces no van a ser ningún pollito La raza de estas gallinas son de cuello desnudo Son especiales ponedoras Y es normal que estas no tengan plumas en el cuello Porque así resisten más el calor Entonces así es su especie Y de hecho todo su cuerpo tiene menos plumas que una gallina normal Hola ¡Sharon! ¡Sharon! También pusieron pepepecas pica papas Y este es Aquí toman agüita Y por acá tienen una escalerita Que va a bajar Tienen una escalerita para ayudarlas a bajar A la parte de aquí abajito Aquí tienen una puertita por abajo para sacar las gallinas Y en este Y aquí Y aquí le damos su comidita Para todas ellas La comida que le damos es de purina Y aquí dice pollita Y este alimento es especial para pollitos en crecimiento Listo Se lo ponemos ahí para acá Y sacamos este de acá Y lo traemos para acá Y vamos a echarle comidita Y también le agregamos semillitas de girasol Porque esas también les gustan mucho Y tienen muchas proteínas Y este producto se llama tierra de adetomeas Y está mezclado con arena Esta nos va a ayudar muchísimo para las gallinitas que no tengan ningún bichito en su cuerpo Las gallinas por su naturaleza Pues se quedan y se entierran en la tierra Y esto les va a ayudar muchísimo para no tener ningún bichito Y que estén sanas Este es un pesticida natural También les puede servir muchísimo a las personas que tienen un huerto en casa Esta es la tierra de diatomea Cuesta 60 pesos el kilo Y lo pedimos por mercado libre Lo pueden espolvorear por encima de la tierra Y les va a ayudar muchísimo para evitar plagas Solo tienen que ver que sea de grado alimenticio Porque lo van a ingerir Ay, mira que bellas Hola Sharon 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 Coco Hola Sharon ¿Cuánto falta para que pongan huevos, Manuel? Hasta los 4 o 5 meses Por ahí de septiembre Por ahí de septiembre Estas gallinitas van a empezar a poner huevitos Y ya van a poder hacer ¿Dónde están? A la forma para que sepas que ya van a empezar A ver cuándo van a poner ellos huevitos En su cresta ahorita Ellos lo tienen como naranjita Pero cuando ya están a punto de tener Se les va a poner rojo Y así ya vamos a saber cuándo van a tener Obviamente pues si ves los huevos Pues es que ya Ya van a tener Y a las gallinitas también les vamos a hacer Un nidito para que pongan sus huevos Ya tenemos las maderas Después se los vamos a mostrar También le ponemos cartoncito Para que no lastimen sus patitas Pero Y también les ponemos cartoncito Para que no se lastimen sus patitas Aunque a veces les gusta andar por ahí afuerita Ok Y esas maderitas que ven ahí Son para que las muerdan Y ellos desgasten sus dientes Porque sus dientes No dejan de crecer nunca Los conejitos también necesitan heno Pero ahorita por la cuarentena Pues no hemos podido conseguir Pero muy pronto Ya que pase todo esto Lo vamos a tener con ellos Hola Que bonito Ven lo que les digo Ahí se ponen En la tierra Pero a veces como ven Esta arenita que está acá Ahí también se ponen Y eso Con poquito que se pongan ahí Pues ya les ayuda muchísimo ¿Por qué a ella le gusta meter los pies ahí en el agua? Para refrescarse yo creo Se quedan así como ¿Qué onda con estos? Hola Las semillas de girasol les gusta Me encanta tenerlas acá Es padre cuidar Los animalitos Mira esta más astuta Pues me subo Mija si aquí hay comida abajo ¿Por qué no comes ahí abajo? Se vira La cerquera A ella le vamos a poner ¿Cómo le ponemos a la cerquera esta? Mira Sí Está ahí arriba Mira Y Jonas Es el Bienvenidos al show de las gallinas Y les quiero platicar también Que nosotros nos gusta tener animalitos Porque desde niños Hemos estado pues rodeado de muchos animales Manuel desde muy chiquito Este tiene conejitos Y él siempre los ha cuidado Los ha tenido Allí en su casa Entonces por eso decidimos tener también animalitos En nuestra casa Sabemos que pues La casa es muy pequeña Pero supimos como Supimos encontrar un pequeño espacio Para tenerlos ahí Que puedan tener un techo Donde dormir Su comidita Agua Para que también estén seguros De los otros animales Que se lo pueden comer Y aquí en las noches Siempre los andan rondando Muchos animales Cuando nos damos cuenta Pues los espantamos Así para que se vayan Pero hasta el momento Se mantienen a salvo No les pasa nada Platíquenme ustedes Si tienen mascotas Cómo se llaman También es lindo leerlos Y saber que ustedes también Cuidan y aman a los animales Si ustedes tienen conejitos Díganme Qué otros cuidados tienen Si los mantienen mucho tiempo En sus casas Cómo mantienen su casa limpia Me encanta que ustedes también comentan Y se ayudan ustedes mismos Yo trato de responder todos los mensajes Pero también he visto que muchas de ustedes También me ayudan a mí A aconsejarlos a ustedes Muchas gracias por todos sus tips Por sus enseñanzas también Todas sus opiniones y críticas Para mí son muy buenas Me ayudan muchísimo A crecer Tanto en el canal Como personalmente Y estoy muy feliz Que he logrado construir Una comunidad muy Muy difícil En YouTube Porque ustedes son las personas Que más les cuesta A un YouTuber Tener con ellos Personas lindas Sinceras Que apoyen Que motiven Y yo sé que son suscriptores Muy difíciles de convencer Para quedarse en un canal Y que no siempre dejan Un lindo comentario A alguien Y eso se agradece muchísimo Muchas gracias por estar aquí Por tu tiempo Y te mando un fuerte abrazo Y espero nos podamos ver En el próximo video Gracias por ver el video